Muchísimas gracias por hacer todos esos temas importantes en la televisión de la Comunicación de Pato No pasa nada, hasta la noche Es verdad que no pasa nada, que no ha sufrido una decepción La brisa de arena, no voy a amargar, no pasa por tu amor Ya basta de humillaciones, que son los que matan mi corazón Son millones de habitantes, porque de aguantarte mejor te has de error No pasa nada, no pasa nada Y que no hagas en ahora que no, no pasa nada No hay porque temerle a la vida si tú no estás No pasa nada No hay porque temerle a la vida si tú no estás No hay porque temerle a la vida si tú no estás No hay porque temerle a la vida si tú no estás No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Si quieres todo esto, algo de hoy no llegará No pasa nada No hay porque temerle a la vida si tú no estás No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada